Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Miguel Ángel Rocha y en esta ocasión te voy a enseñar cómo realizar el pago de servicios como luz, teléfono, cable y otros más utilizando Paypal como forma de pago, esto de una manera rápida, sencilla y desde tu dispositivo móvil para hacer esto vamos a usar una aplicación que sería la de paga móvil la aplicación está disponible tanto para Android como iOS el pago de servicios es sólo para residentes de México y se necesita una cuenta de Paypal verificada, un correo y un número celular así que sin más que decir, vamos con el video antes de empezar a aclarar que yo no soy responsable de nada como de algún problema con un pago ya que yo sólo te traigo la aplicación e información y es decisión tuya si decides usarlo o no dicho eso, lo primero que harás es descargar la aplicación de paga móvil desde la tienda de tu dispositivo descargada vas a abrirla y vas a proceder a registrarte para registrarte es sencillo, sólo escribes tu número celular seleccionas enviar código, te llegará un mensaje de texto con el código lo ingresas y por último llenas el formulario de registro una vez que te registras hay que verificar la cuenta ya que si no se verifica los pagos se quedarán pausados para verificarla vas al menú, selecciona mi cuenta y verificar cuenta hay que verificar la opción de correo e identidad así que seleccionas verificar correo y por automático se te enviará al correo que usaste para el registro un enlace para hacer la verificación del correo para la identidad tienes que enviar la imagen de una identificación oficial te dará la opción de poder subirla desde tu galería si cuentas digamos con una imagen escaneada o usar la cámara para tomar una fotografía a tu identificación estarán verificados cuando en la casilla aparezca una paloma verde verificados ya podrás realizar el pago de los servicios para ello vas a pago de servicios y ahí aparece el listado de los servicios que se pueden pagar vemos como el recibo de la luz tanto vigente como vencido el recibo de Telmex, Gas Natural, AT&T, Movistar, Dish, Easy, Sky, Total Play, etc. para realizar el pago es muy sencillo seleccionas el recibo a pagar en este caso haré el pago del recibo de Telmex ingresa los datos solicitados como puedes ver hay un campo que dice código de promoción una de las características más sobresalientes de esta aplicación es que Pagamóvil cada cierto tiempo ofrece ciertas promociones como boletos gratis o bonificaciones de cierta cantidad al realizar un pago esas promociones las publica Pagamóvil en su página de Facebook pero igual cuando haya alguna promoción dejaré el link de la promoción en la descripción del video llenado los campos seleccionas proceder con el pago y saldrán las opciones de pago que serían Paypal, tarjeta de crédito o débito y Mercado Pago que igual es con tarjeta de crédito o débito en este caso elegiremos Paypal para realizar el pago al seleccionar la forma de pago te preguntará si quieres usar el método de pago como principal elige lo que gustes se abrirá una ventana para que inicie sesión en Paypal iniciada la sesión efectúas el pago dando en continuar efectuado el pago se abrirá una ventana donde te pedirá firmar el comprobante firmas con tu dedo o si tienes Stylos pues que mejor firmado das en continuar y listo sería todo solo queda esperar a que se complete el proceso ya que como puedes ver el pago dice en proceso Pagamóvil completa o liquida el pago del recibo a la empresa en menos de 30 minutos ya que no olvidemos que estamos usando pues un intermediario para realizar el pago cuando se liquide o complete el pago el estado cambiará a completado y te llegará una notificación y un correo de confirmación he usado la aplicación por casi medio año y he realizado varios pagos de diversos servicios y todos se han realizado exitosamente no sé si vaya a ser igual para todos los servicios ya que no he podido probar todos pero en el caso de Easy una vez completado el pago este se acredita y se ve reflejado con la empresa al instante en el caso de Telmex completado el pago se acredita y se ve reflejado a las 24 horas el recibo de la luz completado el pago se acredita a las 24 horas y se ve reflejado a las 48 horas es decir, si pagó el día 10 el pago aparece con fecha del 11 pero no aparece en el sistema hasta el día 12 en este que dice reembolso fue de una de las promociones que te comentaba hace un momento esta promoción consistía en la recarga de 200 pesos o más en pase urbano reembolsaban 100 pesos el saldo de la recarga se acreditó al instante y el reembolso tardó 24 horas bueno amigos, esto sería todo como pudiste ver el pagar los recibos o servicios utilizando Paypal es muy sencillo me despido espero te sirva y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!